Hola amigos de Maricor, les vamos a enseñar cómo podemos instalar y configurar el plugin de WP Mail SMPT en WordPress con Hostinger. Quería mostrarles la diferencia, el antes lo tenemos a continuación. Se aparece el mensaje de correo, entonces genera un poquito de desconfianza a nuestro cliente. Después de la instalación de este plugin WP Mail SMPT, ya no nos aparece. Este es otro pedido y ya no nos está apareciendo. Aquí tenemos un pequeño diagrama, vamos a instalar el plugin de manera gratuita en WordPress. Si deseamos obtener ese plugin en la versión Pro, le recomendamos que lleven el curso de optimización web que le vamos a dejar dentro de la descripción. Una vez que lo hemos activado, vamos a tener dos opciones dentro de WP Mail SMPT. La primera opción es configurarlo con una ventana abierta y la segunda dentro de WordPress. Ya para nuestro hosting, en este caso lo estamos haciendo con Hostinger, pero lo podemos adaptar para SiteGround, GoDaddy, Namecheap, entre otros. Cualquiera de estos servicios de alojamiento web. Ya estamos dentro de WordPress. Vamos a ir a plugins. Lo tenemos aquí. Nosotros vamos a agregar un nuevo plugin y vamos a ponerlo aquí en el Search. WP Mail SMPT. Recuerden, protocolo simple de transferencia de correo. Aquí en la parte izquierda tenemos el plugin. Simplemente lo instalamos y lo activamos. Una vez que lo hemos activado, por defecto nos va a salir la siguiente ventana. Bienvenido al asistente de configuración de WP Mail SMPT. En nuestro caso ya lo hemos completado los pasos, pero hemos tomado algunas capturas para que ustedes puedan visualizar a detalle. Cuál ha sido nuestra configuración. Hemos iniciado con Empecemos. Luego de ello, lo va a direccionar a la siguiente ventana. Elige tu servidor de envío por SMTP. Entonces, en el caso de Hostinger, nosotros tenemos que seleccionar la última opción, otro SMTP. En el caso de nosotros hemos contratado un servicio de Workspace, por ejemplo de Google. Por ende, podemos usar lo que es la cuenta de Gmail. Seleccionamos esta opción. Al mismo tiempo, si tenemos de Outlook, lo tenemos aquí, entre otras opciones. Si tenemos un correo registrado dentro de lo que es Mail de Hostinger, seleccionamos esta opción. Recuerden que el plan de hosting también te llega con correos corporativos. Entonces, nosotros lo hemos configurado ahí. Lo colocamos Guardar y Continuar. Lo que sigue son la configuración de los ajustes para Hostinger. Simplemente es smpt.hostinger.com. Luego de ello, vamos a entrar a lo que es el cifrado. Recomendamos en este caso usar TLS, dado que utiliza algoritmos descifrados más avanzados. Es aceptado dentro de Gmail. ¿Qué puerto vamos a colocar en SMTP? Para Hostinger se recomienda un puerto de 587. ¿Por qué? Porque actualmente es el más utilizado y te protege contra el spam y también con el malware. Luego de eso, nosotros tenemos que colocar lo que es el nombre de usuario y la contraseña. En este caso, cuando tengan ustedes lo que es el correo de Hostinger. Este es el correo de Hostinger. Cuando ya hayan creado y tengan su cuenta, simplemente colocar su correo en esta parte, con lo que es el nombre de usuario y la contraseña lo colocan aquí, tal cual. Seguidamente tenemos lo que es el nombre de remitente. Por ejemplo, aquí tenemos un correo de recepción del pedido dentro de MarioCorp y el nombre del remitente, en este caso, es el de aquí, que le aparece en la parte superior. Después de ello, también, todo que no queremos hacer conflictos de repente con otros plugins de envío masivo de mailing, vamos a dejar desactivado esta opción de forzar el nombre del remitente. Si forzamos, podrían hacer conflictos con otros plugins, que también hacemos los envíos masivos. También te pide lo que es el correo electrónico del remitente. En este caso, ¿desde dónde está llegando el correo? Para el mismo ejemplo, lo tenemos aquí. Este es el correo del remitente. Le hemos colocado info arroba MarioTechnologyCorporation.com. Forzamos el correo del remitente. En este caso, sí, nosotros nos deseamos que cada mensaje que se envía después de una compra, alguna notificación del cliente, se envíe desde este correo electrónico. Info arroba MarioTechnologyCorporation.com. Finalmente, podemos guardar y continuar. Además, este proyecto de PWP Mail SMTP nos ofrece algunas características en cuanto al envío. Por ejemplo, tenemos la entrega de correo electrónico mejorada, el cual nosotros lo vamos a dejar activo para que asegure de modo fiable los envíos. Tiene también lo que es el seguimiento de errores, localiza fácilmente los errores, lo vamos a dejar activo. En cuanto al formulario y los registros de los correos electrónicos, lo vamos a dejar desactivado. ¿Por qué? Dado que en el primer caso no usamos el plugin de WP Forms. Para el segundo, no queremos almacenar mucha data dentro de nuestro Wordpress. Simplemente queremos enviar de modo seguro nuestros correos electrónicos. Finalmente, lo que es alertas instantáneas al correo electrónico, lo cual nos va a enviar por correo en el caso que nos envíen los correos electrónicos o haya alguna falla. Muy bien, entonces luego de ello podemos guardar y continuar. Te va a salir la opción de empezar un diagnóstico, hacer un test, a ver si está funcionando. Ponemos empezar el diagnóstico y dentro de lo que es el plugin, ingresamos a WP Mail, SMTP y nos vamos a ir aquí, las herramientas. Te va a direccionar aquí, enviar un correo de prueba. Ponemos lo que es enviar el correo electrónico para poder realizar la prueba en formato HTML y ponemos enviar. ¿Cuál sería ese correo que te llena de prueba? Ahí está. Felicidades, el correo electrónico de prueba se envió correctamente. Y de hecho, ya no tenemos ningún mensaje de falta de cifrado o de seguridad dentro del correo. Recuerden que esa es la opción 1. La opción 2 sería directamente aquí en WordPress. Tendríamos que ingresar la información aquí. Recuerden que hemos visto lo que es el nombre del remitente y así. Toda esa configuración la tendríamos que hacer aquí. SMTP de Hostinger y lo que es el cifrado. Listo. Gracias, amigos de Maricor.